Hola les habla Andrés para iLoveTouch10 y el día de hoy les voy a traer un nuevo método para ganar apps gratis o dinero gratis pero antes de comenzar con el video quiero decirles que ya tengo un nuevo canal un canal que trata solamente de Android así que bueno muchos me lo estaban pidiendo y bueno por fin está aquí, les voy a dejar el link en la descripción es youtube.com diagonal androide entonces si quieren visitar el nuevo canal acerca del sistema operativo hay un link aquí abajo, igual va a haber un link en la descripción y al final del video si se quieren esperar entonces bueno ese era el anuncio que tenía y ahora si comenzando con el video bueno esto va a funcionar con Future Points, muchos me han estado avisando por Facebook, por Twitter que querían el video acerca de esta página que nos permite hacer cosas parecidas a FreeMyApps, a FreeAppSlots que he revisado en diferentes videos entonces si quieren ver esos métodos también se los dejo aquí entonces bueno se me hizo un método muy bueno, creo que funciona muy parecido a FreeMyApps y bueno para que funcione solamente nos tenemos que ir a Safari, una vez que estemos en Safari vamos a poner la siguiente dirección ok la dirección es esta, bit.ly diagonal gratis 10 una vez que pongan esta dirección les van a dar 50 puntos entonces les recomiendo que utilicen bit.ly diagonal gratis 10 para que les den 50 puntos una vez que ingresen a la página entonces bueno vamos a meternos a esa página una vez que abre va a cargar esta interfaz lo que tenemos que hacer es apretar aquí donde dice Sync Up entonces aquí lo vamos a apretar nos dice que tenemos que conectar nuestro dispositivo entonces le vamos a poner aquí donde dice Let's Go y bueno aquí nos va a mandar ajustes, le presionamos donde dice Instalar confirmamos en caso de que tengan código de bloqueo simplemente lo ponen aquí está instalando el perfil, no pasa nada esto es solamente para que reconozca nuestro dispositivo cada vez que ingresamos aquí nos aparece un código, es para que nos dé los 50 puntos le vamos a poner que aceptamos los términos y condiciones y una vez que lo ponen ya va a estar la interfaz de esta página que nos va a permitir conseguir dinero, aplicaciones gratis o tarjetas de iTunes, tarjetas de regalo y ahora les voy a mostrar todos los regalos que tiene esta página bueno lo primero que vemos es la página para obtener puntos está la opción de recomendar amigos y aquí por ejemplo hay una aplicación que nos da 40 puntos entonces aquí van a aparecer todas las apps por el momento solamente aparece una pero creo que si van agregando en esta página constantemente nuevas aplicaciones para que podamos aprovecharlas y es raro que dé 40 puntos creo que yo había visto hay un par que daban un poco más entonces bueno vamos aquí a seleccionarla una vez que seleccionan la aplicación simplemente le tienen que dar aquí donde dice descargar para obtener 40 puntos y bueno una vez que la descarguen simplemente la tienen que abrir la aplicación la abren por 30 segundos y una vez que vuelvan aquí a los puntos aquí ven que aparecen 50 bueno aparecerían 90 en este caso pero bueno es muy sencillo funciona igual que Free My Apps que Free App Slots probando aplicaciones y una vez que bueno que ya tengan los suficientes puntos para canjear algo se pueden ir aquí a regalos y como ven tiene diferentes regalos está Angry Birds Star Wars que bueno por el momento dice sold out entonces quiere decir que todavía no tienen pero bueno hay tarjetas de regalo de 5 dólares de Paypal lo que convierte esto en dinero real se podría decir así porque una vez que tengan el dinero de Paypal pueden pasar el dinero de Paypal por transferencia bancaria a su cuenta y después bueno sacarlo si es que así lo quieren después están las tarjetas de iTunes que ahí puedes comprar aplicaciones o lo que tú quieras hay iPad Mini hay diferentes apps y bueno aquí hay igual tarjetas de Amazon por ejemplo y más de la App Store de Amazon Infinity Blade FIFA Soccer 12 entonces 13 perdón pero bueno aquí están varios regalos que ustedes pueden canjear con esta aplicación y la verdad que es muy sencillo simplemente probando aplicaciones por 30 segundos y si combina este método con FreeMyApps o con FreeApp Slots bueno pueden tener muchos medios acumulados y ganar más puntos de Amazon o de la App Store de donde ustedes quieran entonces bueno aquí hay otra opción para que ustedes prueben es Future Points muchos de ustedes me la estaban pidiendo y bueno aquí ya está el video de Future Points y como en todos los videos yo voy a regalar algo en esta ocasión voy a regalar dos aplicaciones van a ser dos copias de Minecraft Pocket Edition o dos copias de Modern Combat 4 dependiendo de la que escoja la persona que gane o también pueden escoger aplicaciones que sumen el total del precio de estas entonces bueno para participar en este concurso lo único que tienen que hacer es dejarle un like a este video y comentar también en este video lo que sea pero que tenga un punto final su comentario y así van a entrar al concurso automáticamente solamente se puede máximo un comentario al día y tengo dos sorteos pasados que aún no se acaban así que si los quieren checar están en los dos últimos videos y bueno esto sería todo muchas gracias por ver no olviden suscribirse al canal si es que aún no lo están y dejarle un like al video adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!